Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? Luna en acuario, todavía está la luna en acuario, a los 26 grados ya para la tarde la cosa va a cambiar. Tenemos este manojito de planetas al lado del sol, tenemos a Mercurio, a Venus Mercurio, 6 grados el sol a 10 y Venus a los 12. Están ahí amontonaditos en Escorpio y eso se opone a Urano en Tauro. La luna va a estar avanzando como todos los días, pero en su pasaje el día de hoy hace contacto con, hace un aspecto con Marte, que Marte está en Géminis. Entonces hay que estar como atento a esto, qué tan violento podemos hacer con nuestros comentarios, o sea, qué cosas podemos decir, cómo podemos reaccionar, hay que estar un poquito más atento a nuestros comentarios. Empezamos con Aries entonces, que este es un momento de revolución, de cambio y transformación y tu carta es el 7 de bastos y el 7 de bastos te está invitando a defenderte de aquellos que están atacándote. Este es un momento donde está bueno pararle el carro a todo el mundo, decir, bueno, está acá sí, esto no. Y el sentimiento de soledad que estás sintiendo hoy es normal, no te preocupes, es normal lo que estás sintiendo. No hay por qué apresurarse, hay como que pensar, bueno, esto que me está pasando hoy ya se va a pasar. Yo creo que es eso, ¿no? Es como, bueno, ya va a pasar, no hay que estar tan preocupado, hay que más que nada ocuparse, ¿no? Para que todas las cosas que están sucediendo no te dejen tan enojado, sobre todo, porque hay como una cuota también de enojo en este día de hoy. O sea que sí defenderte, sí poner los puntos sobre las ideas, pero saber que hay como una flexibilidad el día de hoy que vos no querés tener. Tauro, es el momento del logro, llegar al objetivo. Una luna exigente está para vos, pero que te trae cosas maravillosas. Tu carta es el 5 de espadas y bueno, y es esto, la lucha, la defensa, el pararte sobre tus palabras, el no dar marcha atrás, intransigente totalmente, no des marcha atrás, tu posición es la correcta, no tenés por qué cambiar, ni por qué pensar, ni pedir perdón, ni nada por el estilo. Tu posición es la correcta y lo que está sucediendo está bien. O sea que es disfruto lo que me pasa y si a alguien no le gusta que mire para otro lado, nada más. Vamos entonces ahora con Géminis. Es una luna profesional muy buena y como te dije, en el correr del día la luna va a ser aspecto, está haciendo aspecto con Marte que te está visitando y esto genera grandes defensas en tu vida. O sea, también como con mucha voluntad, con mucho entusiasmo, vas a defender lo que te corresponde. Y tu carta es el 2 de bastos y bueno, con la energía de hoy no hay 2 de bastos que se resista. En realidad todos los frenos y los inconvenientes y los obstáculos que pueden pretender ponerte por delante, nada, absolutamente nada va a cambiar tu vida. Vos vas por lo que querés sin parar. O sea que vas por muy buen camino. Vamos con cáncer. El día de hoy es un día de transformación y de cambio. Puede haber alguna noticia de dinero que estuvieras esperando, puede haber alguna noticia. Y tu carta es el ermitaño. Esto que es como ir a buscar algo que había quedado pendiente. Puede ser una deuda, puede ser un dinero que había quedado trancado. Hay como una cosa de dinero que se reacomoda y que para vos te viene barba y te vas a poner súper contento. Vamos con Leo. La luna está enfrente, sigue enfrente la luna. Esto te pone en contacto con las personas con las que estás todo el día, con las personas también con las que estás hablando, la pareja también. Pero también ahí tenés los enemigos frontales, aquellas personas con las que no te estás llevando bien o aquellas personas con las que hay como una cosita ahí. Vamos a ver qué pasa con tu carta. Esta es la sota de varas. La sota de varas te pone hacer, accionar. La sota de varas te dice, sí, está todo bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos? ¿Qué es lo que pretendemos? Es como eso, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Cómo pensamos o cómo... Sí, cómo pensamos seguir avanzando? ¿Cómo pensás poner los frenos necesarios? La sota de varas tiene mucho entusiasmo y tiene mucha fuerza sobre todo. Vamos entonces ahora con Virgo. Momento de descansar, momento de estar atento a tu salud, momento también de prestar más atención a tu trabajo y de organizarte, por favor. Tu carta es la estrella, conexión espiritual con todo aquello que te gusta y también es una conexión espiritual con todo aquello que vos necesitas. Entonces, bueno, prestemos atención, conectemos desde la verdad, desde el entusiasmo. La sinceridad es súper importante el día de hoy. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004 y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Vamos entonces ahora con Libra. Es el momento más creativo, más romántico. A esta luna todavía le quedan unos graditos más para tu área creativa y ponerte a hacer lo que querés, disfrutar de lo que querés. Tu carta es el 5 de bastos. Hay algún enfrentamiento, puede haber alguna situación un tanto áspera, viste algo ahí que no esté tan bueno. Puede pasar alguna discusión, pero especialmente con las personas con las que te gusta estar bien. O sea que va a ser algo muy pasajero. Evita discusiones con hijos. Eso sí, hay que evitar las discusiones con los hijos. Vamos con Scorpio entonces, momento de estar en casa con las personas que te sentís cómodo. También en los lugares en los que te sentís protegido. Acordate que esos lugares donde uno se siente protegido son súper importantes. Y tu carta es el 7 de copas. Momento de construir alguna fantasía. Momento de construir algo fuera de lo común. Contactar con personas diferentes. Hacer algo que no estás acostumbrado a hacer. Modificar algo de tu casa que hasta ahora no pensabas. Es como, bueno, me hago cambios locos. La locura tiene estar hoy acompañándote. La audacia, el desafío son los que, son las palabras que hoy te tienen que acompañar. Es importante que sepas que esta carta también puede traer extravíos de cosas. Que la tenés adelante de la nariz y no la ves. O sea que si hay algo que perdés no te asuste porque seguramente esté ahí al lado tuyo y vos no lo estás viendo. Algún duende juguetón se lleva algo y vos después lo estás buscando como desesperado y bueno y estaba ahí adelante. Vamos entonces ahora con Sagitario. Momento de comunicación, de venta y de negociación. Tu carta es el 6 de espadas. Hay una negociación fuera de tu territorio habitual. O vas con alguien o haces un viaje. Hay algo ahí que es como que se sale de lo habitual. Se sale de lo que siempre estás haciendo. Es como un poquito más allá. Es eso. Es un poquito más allá. Te lleva por otro lugar. Lográs algo diferente. O sea que me parece que estás como en un muy buen momento. Creo que es así. es como algo más. Vamos entonces con Capricornio. Esta es tu luna de la plata. De lo económico. Es la luna de la prosperidad. Es la luna de la economía. Hay muy buenos momentos hoy para vos. Y tu carta es el 4 de varas. Hay buenas noticias económicas para vos y para la familia. O sea que creo que están todos ahí. Creo que todos están involucrados en este momento. O sea que este es el momento de conectar con lo que más te gusta. Es ese momento de bueno. Puedo estar bien. Me siento cómodo. Estoy en casa porque a alguien de casa le va bien y me siento como que estoy seguro por todos los que están alrededor mío. Acuario. La luna te está visitando. sigue la luna de tu visita. Y esta luna que está haciendo aspecto con Marte te acompaña bien. El sol es tu carta. Es un sí. Es una respuesta positiva para todo aquello que necesitas. Y sobre todo es encontrar los equipos que estabas buscando. Las personas adecuadas y más amorosas que te pueden acompañar el día de hoy. Es como personas agradables. Encuentros que son productivos. Esas personas que bueno que uno encuentra y que decís bueno que suerte me encontré con esta persona que me sirvió para esto o me llevó a tal lugar. Vamos con Pisces. Momento de introspección. El cansancio te está consumiendo. Trata de estar lo más descansado y tranquilo. Porque todavía le falta un ratito a la luna para llegar a tu casa. Y tu carta es el 10 de espadas. Gran nerviosismo. Estrés así del más fuerte. Nada que vos no puedas solucionar. Todo está en tu mente. Todo está en tus manos también. O sea que por más que hoy sientas que las cosas están totalmente renegridas. Todo parece encaminarse y todo parece estar bien. O sea que mucha energía, mucha fuerza y con todo para adelante. Porque todo, todo, todo puede estar perfecto. 094-027-992. Es nuestro teléfono. Tanto sea la guía como el cuaderno. Lo puedes encargar por ahí. Si no sabes que tu librero de confianza siempre lo tiene. Y además el 19 de noviembre tenemos una Masterclass Intensiva de Astrología que va a estar genial. Que no te la podés perder. Y nada más. Nos vemos en la tarde. Que pases muy bien.